¡Melissa! 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 ¡Pasa mami! ¡Suleyma! ¡Melissa! 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 ¡Ya está! ¡Helta! ¡Pasa mami! ¡Pasa mami! ¡Dale la mano tú! Ok, it looks like I can get the gear! So let's take a minute to introduce ourself. My name is Stacy. Ok, me first. Para los que no saben, mi nombre es Sally Brown. Soy Charlie Brown's favorite little sister. Sally, tú eres su única sister. En un momento, tú te vas a ver el cabello de Lizzie Van Pelt. Hey, ¿qué te llamas Crabby? Ok, ladies, tú eres muy bien. Y si no lo conocía, yo soy el ever popular, inteligente y inteligente y lucho Lizzie Van Pelt. Yeah, yeah, whatever. Y aquí es mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa, I am not your sweet babbo. ¿Aquí fue la sueca? Ah, anyway, where was I? Oh, yeah, and my favorite big brother, good old Charlie Brown. Hello, everybody, and of course, let's not forget my best friend, Snoopy. Ah, ah, ah. Ah, I'm Davey. I'm ready to have a party. Hey, you guys, want to tell you we have a party? ¡Suleyma! 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 Ahí para que les den la mano. ¡Bailen! ¡A la Snoopy! ¡Ahí viene Snoopy! ¡Una! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Mami!